45 familias de la Comunidad Santa Rosa de la Parroquia Aguano recibieron de manera formal la energización en sus hogares, obra de implementación de este servicio, el cual corresponde al proyecto Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal, Ferum, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BIT. Todo un paquete de proyectos que vienen financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, justamente para lo que es electrificación rural. Entonces, el día viernes hicimos la energización y puesta en servicio del proyecto Santa Rosa, que corresponde a la parroquia Aguano, que es el más representativo en cuanto a inversión se refiere. Este paquete contemplaba cinco proyectos, el día viernes hicimos el cuarto y prácticamente el uno que se falta lo estaríamos haciendo entre hoy y el día de mañana, que es la energización y ya sus moradores cuentan con el servicio. La inversión supera los 200 mil dólares para unos cerca de 100 clientes que tenemos, entonces estamos ampliando ya la cobertura eléctrica de esos sectores. La empresa eléctrica Ambato fue la institución responsable de la contratación y fiscalización de los trabajos. El 99% de los recursos asignados no podemos pasarnos el valor presupuestado. La inversión sobrepasó los 200 mil dólares, beneficiando a 88 familias, las cuales pertenecen a las comunidades Santa Teresita de la Parroquia San Pablo en Archidona, Santa Rosa de Aguano, Campos Felices de Muyuna, los Laureles de Apuya y el sector de Ayapata, Entena. Con el ingeniero Nelson Musso estuvimos y la gente estamos agradecidos de que este proyecto ya está lo más pronto ha llegado. Ali TV, la televisión pública de Napo.